¿Cómo es? ¿Que yo soy C? ¿Que yo soy sapo? Porque no tiene licencia de conducción ¿Que yo soy sapo? Ajá, pero tú no me puedes faltar los respetos Bueno, pues es que yo igualito por ley yo tengo 60 minutos que se la llevo Yo te digo que tengo la venezolana Es una persona idónea para manejar un automotor acá en Colombia ¿Listo? Préstame su licencia de conducción Y por eso me vas a decir sapo Préstame su licencia de conducción Mano, ve a guardar la moto y te llevo la moto ¿Dónde está su licencia de conducción? Dale ¿Listo? Te puse yo que tengo la venezolana ¿Dónde está su licencia de conducción? ¿Dónde está su licencia de conducción? No me manotee ¿Listo? ¿Dónde está su licencia de conducción? ¿Dónde está su licencia de conducción? ¿Listo? No puede mover entonces el vehículo Oye, pero yo no lo puedo mover, pero alguien con licencia lo mueve ¿Dónde está? Listo ¿Dónde está? Ahí está el hombre, ve a guardar la moto, ¿tom? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El tío de licencia Háganle Dale, pues Listo, y me presenta los papeles de esa moto también, si es tan amable Listo Ahí si no me dice sapo por el video, ¿verdad? Ajá ¿Listo? Ahí si no me dice sapo por el video Listo A ver Este policía me está diciendo sapo solamente por hacer una pregunta Porque yo supuestamente interferí en un procedimiento policial Y de paso le toman fotos a la placa Y las empiezan a reportar Como si uno fuera un delincuente Uno está trabajando Solamente voy a venir aquí a preguntar por un compañero de trabajo Ya esto es un problema Lo llaman sapo a uno Pero por el video no dicen nada ¿Tienes licencia? Yo ¿Tu licencia, flaco? ¿Dónde está? Tengo la venezolana ¿Ah? Tengo la venezolana ¿Ya es que la venezolana no le... No, yo sé Ah, bueno Pero yo estoy trabajando ¿Y por eso? No, por eso Para que el pedido... Bueno, papá Ya él se metió ahí y ya él revisó ¿Está muerto? ¿Dónde lleva a Medio? Ya me dice ¿Esa moto está nueva? No, madre Otra cosa es que la moto no fuera mía Pero está hasta mi nombre y todo ¿Dónde va la moto? Debo de acá Debo de acá ¿Y si esa moto no me la mueve también? Porque yo no me la mueve también Porque yo no me la mueve ¿Dónde está? Está chiquita ¿Está? ¿Está chiquita ¿Está chul grande? ¿Está chiquita ¿Está chiquita ¿Estás chiquita S 네 ¿Está chiquita